La gran marca china Huawei ha presentado el día 26 de febrero su terminal gama alta para este año 2017 Estamos hablando del Huawei P10 Nos lo han cedido para probarlo y hoy os traemos la review completa del dispositivo ¡Dentro vídeo! Huawei este año ha puesto la carne en el asador para fabricar sus dos nuevos dispositivos gama alta del 2017 Muchos dirán que se parece mucho a un iPhone, incluso yo lo dije cuando lo vi Es una pena que cuando Apple lanza un diseño para sus terminales lo terminen copiando el resto de empresas En este caso el material elegido para la fabricación del Huawei P10 es metal con acabado mate en los colores metálicos Como es el caso de la unidad en color negra que tenemos nosotros a excepción del color blanco que tiene un acabado en cerámica Se venderán en distintos colores, alguno que otro llamativo y cuanto menos curioso pero bonito Comenzamos hablando de la parte trasera en la que de nuevo encontramos doble cámara firmada por Leica Situada en la parte superior junto a un doble flash LED de doble tono La información sobre la cámara y justo debajo del flash si observamos con detalle podemos encontrar los sensores encargados del enfoque láser Esta franja superior de la parte trasera del terminal tiene un acabado en cristal Mientras que el resto está fabricado en metal con acabado mate Logo de la marca situado en el centro e información de reciclaje y certificación europea en la parte inferior Damos la vuelta al Huawei P10 para fijarnos en la parte frontal en la que sintuándonos en la parte superior Observamos la nueva cámara frontal firmada por Leica de 8 megapíxeles de la cual hablaremos más adelante Además cuando tengamos notificaciones se nos encenderá el LED multicolor Y también encontramos el auricular para escuchar las llamadas que después de realizar bastantes pruebas Me ha sorprendido gratamente ya que sinceramente es uno de los mejores altavoces delanteros para escuchar llamadas que he probado Hago hincapié en el auricular dado que cuando realizas una llamada al otro interlocutor se le puede escuchar muy bien Y con un efecto envolvente que da la sensación de tener a la otra persona al lado nuestro La pantalla es la pieza que ocupa la mayor parte del frontal ya que ocupa el 71,2% Esta es de 5,1 pulgadas lo cual hace que el terminal se sienta muy bien Ya que Huawei ha conseguido fabricar un teléfono compacto y muy manejable en la mano Como era de esperar incluye acabado en 2,5D y un acabado Hyper Diamond lo que básicamente llamamos cantos pulidos Estamos hablando de unas dimensiones de 145 milímetros de alto, 69 de ancho y solo 7 milímetros de grosor en un cuerpo de tan solo 145 gramos Una maravilla la verdad En la parte inferior del frontal destaca el lector de huellas que a su vez realiza las funciones de los botones capacitivos realizando varios gestos Un solo toque es atrás, una pulsación prolongada es inicio mientras que un desliz hacia la izquierda o hacia la derecha nos lanza las aplicaciones recientes Es muy cómodo después de hacerte ello Si no deseamos usar el botón para los botones capacitivos existe la opción de reducir la usabilidad de la pantalla incluyendo la barra de navegación en ella Este lector de huellas está situado bajo un cristal integral y sinceramente es el mejor lector de huellas del mercado Nos ha encantado lo veloz que es y la gran calidad que este tiene Un dato curioso es que incluso en varias ocasiones he llegado a desbloquear el Huawei P10 sin querer debido a que al tenerlo en las manos pasaba la huella del dedo sin darme cuenta Esta situación en otros smartphones hubiera dado error de lectura Llega el turno de hablar de los bordes por lo que comenzamos con el borde derecho en el que se encuentran situados todos los botones El botón de power está en perfecta posición para ser desbloqueado con el pulgar derecho Mientras que el del acceso a los botones de volumen es prácticamente lo mismo Un pequeño dato es que el botón de power tiene rugosidad y además una pequeña pincelada en color rojo que le sienta de maravilla Creo que no hace falta que diga que estos botones como es obvio son metálicos En el borde izquierdo tan solo observamos la ranura para insertar la tarjeta nano sim y micro SD En este caso no se puede hacer uso de dual sim En el borde superior tan solo está situado el micrófono secundario de cancelación de ruido Mientras que en el borde inferior encontramos todas las conexiones necesarias para complementar el Huawei P10 Estamos hablando del puerto de carga USB tipo C, conexión jack de 3.5mm, micrófono principal y altavoz Desde hace varios años Huawei fabrica sus propios procesadores llamados Kirin En esta ocasión el Huawei P10 incorpora el último procesador lanzado por la marca china al que denominan Kirin 960 Estamos hablando de un procesador de 8 núcleos en el que 4 de ellos son Cortex A73 corriendo a 2.4 GHz Mientras que los 4 restantes son Cortex A53 corriendo a una velocidad máxima de 1.8 GHz A este potente procesador le acompañan 4 GB de memoria RAM y un procesador gráfico Mali G71 MP8 El funcionamiento de este hardware es espectacular, ya sea ejecutando aplicaciones de alto rendimiento Jugando a juegos que requieran mucha potencia o reproduciendo vídeos en 4K El resultado es increíble, aunque por ahora hemos tenido algún que otro momento en el que el teléfono se ha calentado y se ha vuelto loco básicamente Nos dio tiempo a grabarlo y de hecho estáis viendo como la barra de notificaciones comenzó a bajar y subir de forma automática Y no nos queda otro remedio que apagar el dispositivo para que se iniciase el sistema de nuevo Este fallo puede ser debido a que el software no está completamente terminado y pulido como para ponerlo a la venta Pero seguro que Huawei antes de lanzarlo al mercado envía una OTA a todos sus dispositivos Huawei lanza el P10 en solo una versión de almacenamiento, 64 GB de los cuales se quedan libres 52,66 GB para el usuario Además el Huawei P10 se puede ampliar a través de tarjetas microSD hasta un almacenamiento máximo de 256 GB El nuevo gama alta de Huawei se lanza al mercado con una batería de 3200 mAh La cual no se puede retirar debido a que el Huawei P10 está construido en un cuerpo unibody Esta batería cuenta con la tecnología de carga de Huawei SuperCharge La cual es capaz de cargar el teléfono de 0 a 100 en una hora y media aproximadamente Su duración depende mucho del uso que le demos al smartphone Pero sigue la línea de los consumos que se podían hacer con el Huawei P9 Es decir, llegaremos bien al día completo haciendo una media de 4 o 5 horas de pantalla Para algunas personas es posible que sea poco, pero todo depende del uso de cada uno Algunas personas podrían llegar incluso a las 6 o 7 horas de pantalla Mientras que yo con mi uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos, etc. Llego en torno a unos 4 horas y media Como era de esperar, el P10 viene equipado con toda la conectividad que hay actualmente en el mercado Hablamos de LTE categoría 12, Bluetooth 4.2, USB-C, OTG, NFC, Wi-Fi Pero seguimos con la ausencia de la radio FM y sensor infrarrojos El frontal del dispositivo está equipado por una pantalla de 5,1 pulgadas Que ocupa el 71,2% del frontal del terminal Y este panel IPS Neo tiene una resolución Full HD Dando lugar a 432 píxeles por pulgada En este caso, Huawei incorpora una protección Corning Gorilla Glass 5 Entre posibles rayones y un cristal con acabado 2.5D que le sienta genial La pantalla que incorpora este P10 se ve de escándalo Huawei le planta cara al resto de fabricantes Para decirles que no hace falta dar el salto a resoluciones 2K Para que una pantalla se vea realmente bien Sino que lo mejor es mantenerse en el Full HD Para así seguir trabajando en mejorar el panel Y no tener unos consumos excesivos en batería Debido a la gran calidad de pantalla Ocurre en algunas ocasiones que parece que estemos delante de un panel Super AMOLED Cuando realmente es un IPS con muy buena calidad Y con unos colores bastante vivos Huawei no ha querido tocar demasiado en el apartado del audio Ya que el sonido se sigue escuchando prácticamente igual que en otras generaciones El altavoz está situado en el borde inferior Que aunque para algunos puede ser una pega Para otros no lo es Se escucha bien y cumple sin problemas Como era de esperar El gama alta de Huawei incluye la última versión de Android Hablamos de Android NoGat 7.0 Pero que cuenta con la capa de personalización de Huawei Denominada EMUI en su versión 5.1 Esta versión de la capa de Huawei Tiende a aprender de nosotros De nuestro uso Aplicando unos algoritmos Para que el sistema aprenda de nuestras costumbres Y prepare algunos recursos y aplicaciones Antes de acceder a ellos Para que estén disponibles en el menor tiempo posible El propio launcher de EMUI Nos da la opción de agrupar todas las aplicaciones en el cajón O de tenerlas todas en los distintos escritorios al más puro estilo iOS Además EMUI incorpora algunas aplicaciones propias de la casa Como administrador en el que podemos optimizar el dispositivo Temas, música, vídeos, high game Para descargar algunos juegos de la propia tienda de Huawei Salud para llevar un control de nuestros pasos Distancia y otros aspectos Y otras aplicaciones interesantes como copia de seguridad Que permite hacer un backup completo de todos nuestros datos personales Como contactos, mensajes y por supuesto de los archivos multimedia Cabe decir que también incluye algo de Bloodwar Entre ellas incluyen Booking, Instagram, TripAdvisor, Twitter y Todoist A pesar de contar con una personalización bastante exhaustiva Debido a su Bloodwar y demás El software funciona perfectamente y sin ningún tipo de problema Fuera parte de los pequeños fallos de software Que puede llegar a sufrir debido a las versiones iniciales En definitiva hemos salido muy contentos con el funcionamiento del software Y con la capa de personalización de EMUI 5.1 De nuevo Huawei sigue la colaboración con Leica Y mantiene la doble cámara en su terminal tope de gama de 2017 Hablando de las cámaras principales Una de ellas es de 12 megapíxeles Con estabilización óptica de imagen Con apertura focal 2.2 Mientras que el sensor monocromático No cuenta con estabilizador de imagen Pero tiene una resolución de 20 megapíxeles De nuevo la empresa china sigue presumiendo de cámaras Debido a la colaboración con Leica Como acostumbramos la calidad de estas cámaras es muy buena Pero sinceramente hay ciertos aspectos a mejorar En comparación con otros terminales del mercado Siendo realistas el Samsung Galaxy S7 Es el mejor teléfono en cuanto a cámara se refiere En el caso del P10 Podemos observar algunos fallos Como el no corregir demasiado bien las sombras Descontrol de exposición en algunas zonas Y hablando de tomas nocturnas Podemos observar como genera algo de ruido Y observando las zonas en las que la luz incide de forma directa Vemos como quema cierta parte de la imagen Cambiamos al apartado de vídeo En el que esta cámara es capaz de grabar 1080 a 60 frames por segundo Y también es capaz de grabar vídeos en 4K El estabilizador óptico se nota mucho en tomas de este estilo Y además aprovechando la calidad de la cámara Obtendremos unos resultados bastante satisfactorios Para la gran mayoría de usuarios Volteamos el terminal para hablar de la cámara frontal Que en este caso monta una cámara de 8 megapíxeles Con apertura focal 1.9 Que es capaz de realizar unos buenos selfies En buenas condiciones lumínicas Mientras que de noche existe la opción de hacer uso del flash delantero O lo que es lo mismo la utilización de la pantalla en blanco Y los resultados son bastante más flojos La imagen que obtenemos tiene mucho ruido y no tanta calidad Un aspecto interesante de la cámara delantera Es que al hacer una foto en grupo Si detecta que no entran todas las personas en la imagen Hace una corrección en la cámara De tal forma que amplía el ángulo de visión Para que nadie se quede fuera de la imagen Pasamos a hablar de la aplicación Que sinceramente es de las mejores aplicaciones Que nos podemos encontrar en los teléfonos Android Con tan solo un desliz hacia arriba Podremos calibrar la imagen a nuestro antojo Mientras que deslizamos de izquierda a derecha Nos da la opción de jugar con los distintos modos de fotografía Si deslizamos a la inversa de derecha a izquierda Tenemos acceso a todos los ajustes de la cámara En definitiva una aplicación muy sencilla de utilizar Pero a la vez muy completa en todos sus aspectos En definitiva estamos delante de un terminal muy bueno No tiene ningún punto fuerte como tal Ya que tiende más a ser un dispositivo equilibrado Y funcional en todos sus apartados Huawei ha mejorado algunos puntos Como son la carga rápida Ya que en la generación anterior no existía O las cámaras que en esta versión Están un pelín más por encima Algo que nos ha sorprendido gratamente Ha sido el lector de Wias Así que además de ser muy veloz Es capaz de ser utilizado como botón capacitivo Para navegar con el terminal Se ha lanzado al mercado en distintos colores Blanco, negro, dorado, rosa, azul, verde, gris Y su precio es de 649 euros En su única versión de 64 gigas Y hasta el 16 de marzo Comprando el Huawei P10 Regalan el nuevo Huawei Watch 2 ¿A qué esperas para comprarlo? ¿Te ha gustado nuestra review a fondo? ¿Crees que será un buen terminal para tu uso? Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios Y esperamos tu like y suscripción Si no lo has hecho ya Hasta el próximo vídeo